Ciudad Pyme, Expo San Martín 2023. Del 7 al 10 de septiembre, venía a disfrutar la muestra industrial más grande de los últimos años. Te esperamos en el Parque Yrigoyen, Avenida 25 de Mayo y colectora de General Paz. Más de 150 empresas, inteligencia artificial, realidad virtual, robótica, charlas y talleres, gastronomía, actividades para las infancias, shows del cuelgue, los caligaris y mucho más. La entrada es libre y gratuita. Consultá la agenda completa en sanmartin.gov.ar